Andale María Ladrona de besos y también de corazones Así te llama la gente porque no sabes de amores Así te llama la gente porque no sabes de amores Ladrona de besos, traicionera del cariño Por un puñado de besos vendes tu cuerpo de armiño Por un puñado de besos vendes tu cuerpo de armiño Ladrona de besos Tan solo eres eso Vas rodando por el mundo y pasas de mano en mano Pero al final ya ninguno quiere tu cariño malo Ladrona de besos, ladrona de amores Tan solo eres tú Vendiendo tu cuerpo, tus falsas caricias Así vives tú, pero tendrás tu castigo Por tu mal comportamiento Cuando toda tu hermosura Se termine con el tiempo Ladrona de besos Tan solo eres eso Tan solo eres eso Vas rodando por el mundo y pasas de mano en mano Pero al final ya ninguno quiere tu cariño malo Ladrona de besos, ladrona de amores Tan solo eres tú Vendiendo tu cuerpo, tus falsas caricias Así vives tú Saberosa 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 Gracias por ver el video.